La diversión llegó a Plaza Bea. Para que pases un feliz día del niño con precios bajos todos los días. Moto Vintage a batería rosada o verde a 149 soles y con tarjeta ON a 139 soles. Tocador vanity con 22 piezas a 39 soles 90. Check. Encuentra esto y más en plazabea.com.p